Vamos a bailar, gente, con una exitosa trayectoria. Esta banda hace bailar hasta un torronco. Preparate el rincón de la maldad. Todo el mundo en sus presentaciones vitorean al compás, al ritmo del son caribeño. Suena en nuestro escenario a Lévenme. Lévenme. Música Lato, cedro, voy para Macaré. Llego a cuento, voy para Mayarín. Música Lato, cedro, voy para Macaré. Llego a cuento, voy para Mayarín. Música Y el cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita y no lo puedo evitar. Música Cuando Juanita y Chanchán en el mar serdean arenas, como sacudía el gibe que a Chanchán le daba pena. Música Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo que así no puedo llegar. Música De alto cedro voy para Macaré. Llego a cuento, voy para Mayarín. De alto cedro voy para Macaré. Llego a cuento, voy para Mayarín. ¡Suyo! Música Música Allá lejos, donde el sol calienta más, olvide mi corazón, un arroyo y un palmar. Deje mi patria querida, hace más de un año ya, por más que me lo proponga, mi herida nos cerrará. De todo el día hay un río, tabaco y caña, del algodón del sudor de Guajirón hace la tierra. Música De alto cedro voy para Macaré. Llego a cuento, voy para Macaré. Llego a cuento, voy para Macaré. De alto cedro voy para Macaré. Llego a cuento, voy para Mayarín. De alto cedro voy para Macaré. Llego a cuento, voy... Para Macaré. ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos a todos! Yo me voy a pasar por aquí, gracias, gracias. Bueno, por favor La cadera venía ahí Sería todo un éxito para nosotros Sí, sí, sí Es lo que me falta Me falta caerme Antes de fin de año, María, por favor Antes de fin de año Ante último programa, derrapa en el piso Bueno, un placer tenernos ¿Cuándo se van a estar presentando? Mañana, jueves En Cosmopolitan Ahí en calle Güemes En la Costanera Así que mañana es un jueves especial Creemos A las 10 de la noche, vamos a dar comienzo Yo termino y me voy para allá Pero sí, sí, colectivos gratis Ahí, llevan a la gente Excelente, si no me voy a dedo No, voy a dedo también Sí, no hay ningún problema Pero sí, me voy trotando, mira lo que te digo En patines no En patines no En patines por la una no Yo me voy de lejos y dije Qué tatuaje raro No, 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 no Es un golpazo Es un golpazo Pero aparte no puedo explicar lo que me dolió Sí, me imagino Lo sufrí mucho Violent Tremendo Te iba a hacer una pregunta Sí Algo está pasando No, todo no En esta casa Algo pasa en el estudio hoy Claro, sí Hoy pasan cosas en el estudio ¿Cómo hacen para ensayar? Bueno Claro No, por favor Es una cosa Yo no sé si hablo acá Con este Ahora te están tomando con este Todo el mundo sabe que la música Es el arte de combinar los horarios En nuestro caso los horarios Bueno, así que elegimos un día a la semana Y nos juntamos a trabajar normalmente de las 8 hasta las 12 de la noche Varias horas de trabajo ¡Guau! Sí Claro, porque yo los veo Y pensaba Todos pertenecen también A su vez a otros grupos de música Que también debe demandar tiempo y ensayo Y el problema de los músicos Y el problema de vivir de la música Exacto Claro De vivir de la música Bueno, pero lo logran En un día Revientan Claro, por eso una vez por semana se juntan o no Bueno, en épocas que estamos sacando temas Capaz que más o cada uno trabaja por su cuenta Hasta que nos juntamos Pero sí, es un trabajo en conjunto agradable Bueno, les agradezco muchísimo por venir Por ponerle ritmo a este día No, por favor Ayer encontré la flor La flor que tú me diste Imagen del amor que me ofreciste Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel Ayer encontré la flor que tú me diste Aún guardo aquella carta que me escribiste Dice, regresa por favor que la vida es muy corta Salgamos de la flor que no importa Salgamos de la duda y el rencor Muy bien, dice el cantor Muy bien, dice el cantor Que lo pasado no importa ¡Gracias! ¡Gracias!